¡Aplausos! Estamos haciendo una sentada, ya que el boleto educativo gratuito ha sufrido un recorte. Nos han impuesto por primera vez un plazo de inscripción, que fue el 2 de mayo. Y hay más de 2.000 estudiantes de toda la provincia de Córdoba que están sin poder acceder a ese derecho y ese beneficio que teníamos como estudiantes. Este plazo se comunicó, pero efectivamente no pudo llegar a todo el estudiantado y hoy nos encontramos con que un montón de estudiantes no están pudiendo acceder a este boleto que es imprescindible para un montón de estudiantes que nos han manifestado que sin este boleto no van a poder seguir estudiando. Sobre todo muchos chicos que vienen desde el interior. Sí, algunos vienen del interior y otros muchos, porque sabemos que en particular en la Universidad Nacional de Córdoba hay muchos estudiantes que no son de la provincia sino que vienen de otros lugares y tienen que viajar diariamente y el boleto educativo gratuito les permite justamente poder acceder a la educación. También estamos pidiendo que no haya bloqueos arbitrarios, que es algo que sucedió el año pasado y que a veces se da. Y también que el boleto educativo gratuito pueda abarcar el periodo del ingreso a la universidad y también algunas actividades académicas que hoy no contempla como rendir exámenes, las prácticas finales y algunas cuestiones que no están contempladas hoy y los estudiantes tenemos que pagar el boleto de nuestro bolsillo.